Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas Hoy os traigo un nuevo que como en un día, ya sabéis que estamos a viernes, queda el viernes y el domingo y una semana extra y después nos ponemos ahí con los menús de navidad a todo tren Pero yo necesito bajar un poquito antes de ponerme con los menús de navidad que por cierto este año van a ser muy sanos y saludables Hoy os traigo cositas nuevas que puede que os gusten y si no, como siempre digo, adaptarlas Empezamos Bueno, vamos con el desayuno, me estoy haciendo el huevito que ya está y me voy a poner la tostadita que es integral queso, el jamón no es para mí, es que yo desayuno con blue y una lonchita es para ella para que desayunemos juntas Así que yo me voy a poner mi quesito y mi huevo Listo, yo creo que como proteína con el huevo hay más que de sobra Esta mañana no me he tomado el kiwi, me lo tomaré a media mañana Yo sé que dicen que en ayunas es mejor pero es que esta mañana me he levantado y me he puesto a limpiar y me he olvidado por completo del kiwi Así que me lo tomaré a media mañana O a media tarde Venga, el queso El huevo Y me voy a poner la tostadita con huevo y queso con mi topping para huevos que no les pongo sal y café con leche que no le pongo azúcar Estoy desaborizada Que no, que es broma Que saben súper ricos con esa especia y no te hace falta nada, nada, nada de sal Quedan increíbles Empezamos con la comida Unas dos cucharaditas Vámonos, de siempre De aceite de oliva Ahí está Y empezamos a picar Media cebolla Recordad que yo hago cantidades para dos, eh Dos, uno que come mucho y otro que come menos O sea que Pa' dos Aquí está Media cebollita que la voy a picar Pequeñita La podéis picar con la picadora si os apetece Yo la voy a picar así Y bien pequeñita Para que Luego quede muy bien rehogadita Y que le dé como cremosidad Al plato Si no os gusta la cebolla Podéis omitirla, eh Vale Las puntas siempre quedan un pelín más grandes Ahora ya está Lista Para adentro Para adentro A la cazuela Vale Ponemos la cebolla Que se vaya cocinando Y vamos a poner el ajo Un dientecito de ajo Y lo vamos a picar Esto ya Como más os guste, eh Más picado Menos picado El ajo prácticamente se va a deshacer, eh Os digo para que lo tengáis en cuenta Y lo mismo Podéis utilizar la picadora El machacador de ajos Como más os guste Y hoy debe ser que tengo ganas de picar Uf, como la cebolla Que pica lo que no está extinto Dale Y adentro Limpio la tabla Con la tabla y el cuchillo ya limpios Ahora a poner la carne de pavo Vale, mirad Esta carne de pavo tiene aquí como unas Ternillas, unos huesos Que vamos a tener que tener cuidado ¿Veis? A la hora de cocinar Como yo lo voy a cortar a pedacitos Pues prácticamente irán saliendo Pero vamos Que ahí están, eh Bueno Yo voy a poner el pavo así en versión pequeñito Al taquitos Así que Aquí me quedará otra Quitamos la piel Que es tan fácil como coger una servilleta Y estirar Y vamos a ir cortando Y cuando nos aparezcan esas ternillas Pues las eliminamos Ya está Si es que no podemos hacer mucho más, eh Venga Voy a dejarlo aquí Los trocitos de pavo A un ladito Ya sabes que la carne de pavo Tiene muy poquitas calorías, eh Lo digo para el que no lo sepa Que sí, pesada Aquí ya lo sabemos Es verdad Si lo repetimos mucho Así que Y esto es el muslo Y el contramuslo Bueno Yo compré muslo y contramuslo Esto será de la parte del muslo Porque tiene las ternillas La parte del contramuslo No las tiene Venga Cortamos Ahí hay una Entonces la voy a Bordear Aquí Y Oye, si os cae alguna Pues oye, no pasa nada, eh Que tengan cuidado Comerlo Y ya está Aquí creo que hay otra Así que Aquí está Justo aquí Tiqui, tiqui, tic Voy a intentar bordearla Y lo dicho Si os cae, pues Con cuidado Nada más Porque lo que no vamos a hacer Es desaprovechar Nada de carne Que no están las cosas Como para ir tirando Esto tampoco os cortéis, eh Oito Ahí está Ternilla fuera Es como un huesecillo Pero Raro A ver Listo Ahora sí En este trozo Ya las hemos quitado Todas Bueno, llegados a este punto Le voy a añadir Un poquito de sal A las Cebollas Que vayan soltando agua A la cebolla Para que vayan soltando Un poquito de agua Ya le he bajado El fuego Y vamos con el otro trocito Venga Fuera la piel Y estirar 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 Ahí Bueno, ya tengo La carne Cortada Y ahora vamos a añadir Un poquito de sal Y un poquito De pimienta Y como la cebolla Ya está Se la añadimos Bueno, ahí está la cebollita Que le he bajado al fuego Para que no se me quemara Y añadimos La carne de pavo Y ahora La mezclamos bien Y vamos a dejar Que se cocine Un poquito Que se ponga blanca Básicamente Y cuando esté Pues volvemos Cinco minutos O menos Bueno, mirad La carne ya Ha cogido colorcito Y le vamos a añadir Champiñones Esto va a ir al gusto La verdad es que En esta receta Los champiñones Quedan geniales Y bueno Pues hay que comer Alguna verdurita Y ahora vamos a cocinar Los champiñones Pues unos minutitos A ver Aquí podéis ponerle Caldo O agua Yo le voy a poner Un poquito de agua Pero primero Vamos a dejar Que se cocinen Los champiñones Vamos a mirar Los champiñones Prácticamente se están Quedando en la mitad Están soltando un poquito De agüita De caldo Y vamos a añadir Agua Hasta cubrir Y vamos a dejar Que se cocine Por unos Veinte minutitos O así Y Luego acabaremos Este recetón Porque os aseguro Que es un recetón Que os va A encantar Venga Ahí Veinte minutos Se cocina Evapora un poco El agua Y acabamos Bueno pues mirad Ya ha reducido Prácticamente el agua Añadimos Como una Una cucharadita De mostaza La mezclamos bien Si nos gusta La mostaza Omitimos este paso Pero os aseguro Que le queda Súper bien Vamos a añadir Un poquito de cúrcuma Ahí Como una cucharadita pequeña Lo mismo Volvemos a mezclar Mirad Ya ha cambiado el color Y el aroma Ya es distinto Es increíble Y ahora le vamos a añadir Leche evaporada Puedes añadirle nata Pero la leche evaporada Tiene menos calorías Así que Ahí Y ahora vamos a dejar Que esto se cocine Unos cinco minutitos Bueno pues ahora ya está Mirad Como ha quedado Y ahora toca pues Servir los platos Primero los de José A ver Los que estéis siguiendo Una alimentación Sin carbohidratos Pues hacéis un poquito De ensalada O la acompañáis Con otra Con algún tipo de verdurita Y tal Un tomatito Y listo Los que estéis haciendo Una alimentación Con carbohidratos Pues directamente Podéis ponerle Un poquito de pasta Un poquito de arroz O sencillamente Mojar un poquito de pan Y así es como queda Nuestra comida de hoy Mirad que rica Está claro Que mi plato es el pequeño Y José el grande Bueno vamos con la cena Bueno vamos con la cena José quiere Una tortilla De jamón y atún Así que Vamos a hacer primero Su tortilla Y luego Lo mío Que también va de huevo Con la cosa La verdad es que es raro Mezclar jamón con atún Pero A él le apetece Pues ya está Vale Vamos a poner Atún Por aquí Y listo Ya tengo la sartén al fuego Por eso Que se vaya calentando Básicamente Hacemos una tortilla De atún Vale Rompemos el atún Ahí con el huevo O sea Se lo desmigamos Ya cogemos Un par de lonchitas De jamón Y las ponemos también Así a trocitos Y ya está Y ya está su tortillita Y yo me voy a hacer Una tortipizza Que ahora veréis Qué chulada Y es que me apetece La verdad No sé Por variar un poco Lo menos Ahí está Vale Vamos a la sartén Bueno Ya está la sartén Voy poniendo la tortilla De José Y la voy a dejar Que se vaya cocinando Así poquito a poco Y voy a por la mía Bueno pues Lo mismo Un par de huevitos Con una pizquita de sal Que a mí no me gusta La tortilla Con muchísima sal Y me dice Si estaba la tuna A mí sí Pero como yo A mi tortipizza También le voy a poner Atún Pues no me importa Lo batimos bien Y ahora En cuanto salga La tortilla De José Pongo la mía Bueno Se está calentando Una gotita La sartén Le voy a poner Nada Unas gotitas De aceite Y en cuanto se haya calentado Añado El huevo La tortillita de José Ya está hecha Ahora os la enseño Que me ha pedido Un tomatito abierto Con sal Que también lo tiene ya preparado Sartén caliente Te pongo la tortilla Voy a bajar el fuego Porque quiero que se cocine Para darle un poco La vuelta Entonces Tengo que hacer Que se cocine bien Porque esto digamos Que va a ser la base Como de la pizza ¿No? Ahí Y así Es una forma Pues oye De comer Diferente Al final va a ser Una tortilla francesa Parecido Pero vamos a dar Un toque distinto Bueno Se me está haciendo ya Esta parte La vueltecica Y ahora sí Le bajo Bien el fuego Porque ahora sí Que quiero Que no se me queme Le voy a poner Un poquito de queso Al gusto Al gusto Al gusto eh Un poquito De atún Hoy toca Pizza saludable De atún Así que Venga Atún Y ahora Por supuesto Unos tomatitos Unos tomatitos Cherry Que voy a cortar Y a poner Y esto Pues bueno Ya lo digo siempre Que no os gustan Los tomates cherry Ponerle otra cosa Así es que Al fin y al cabo Siempre hay que hacer La comida A gusto De que se lo va a comer Que preferís Ponerle rodajitas De tomate normal También Unas hojas De espinaca También Jamón dulce Jamón de este cocido También También Ahí está Que no os gusta Al atún Pues lo hacéis Con otra cosa O sea Digamos que La tortilla Es lo que es La base De la pizza Ahora le voy a añadir Una gotita De orégano Así para el tomatito A ver que pinta Y un poquito más De queso Para cubrirlo todo Tapo la sartén Le bajo el fuego Y dejo que este queso Se funda Y ya tengo aquí Mi tortipizza Sin horno Lo he puesto al 3 Tapamos 2 minutos Bueno pues ya está Servimos Nuestra tortipizza Mirad que espectáculo Huevo, atún, queso y tomate Un plato sano Saludable Pero con una Trampa antojo Y la tortilla Con atún Y jamón Para José Con huevo Y así es como quedan Nuestras cenitas de hoy Bueno pues ya habéis visto Para comer pavo El pavo es una de las carnes blancas Con menos menos calorías Y por supuesto Con menos grasa Y que además Si la cocinas así Queda buenísima Le das un toque distinto Y no es la típica chuleta De pavo la plancha Que está muy buena Un día o dos Pero todos los días Cansa De esta manera Hemos incorporado champiñones Que oye Que también van bien Y para cenar Bueno pues también Haces una tortillita francesa Y una ensaladita Pues también está bien Pero de esta manera Hemos incorporado el tomate En la tortilla Y hemos hecho una tortipizza Oye Ideas que no falten Y maneras de engañarnos A nuestro cerebro Que es el que tenemos que engañar Y decirle Te vas a comer una pizza Pero realmente No es una pizza Es una tortilla Con muy poquitas calorías O sea Muchísimas menos Que pueda tener una pizza Si queréis Puedes comer un trocito de pan Que yo no lo coma No quiere decir Que no se pueda comer A ver Yo no como pan Porque yo Lo he dicho muchas veces Tengo una adicción terrible al pan Si lo pruebo No puedo parar Entonces que Para mi la solución es No comer pan Lo como por la mañana Por la mañana Me tomo bien Una mitad de un panecillo Me tomo una tostadita O que son estos Lo voy a enseñar Para que más o menos Veáis Yo como O estas tostadas Que son normales Estas no son integrales Ni nada Es que a mi las integrales No me gustan Pero el pan integral En cambio si Estas tostaditas O estas de legumbres Estas de legumbres Lo que me gusta Lo que me gusta Es que las cuatro Que van en cada paquete Tienen 100 calorías O sea que si yo desayuno Una Solo me estoy tomando 25 calorías El café Las cápsulas estas De la dolce gusto Una cápsula Por 100 mililitros Tiene unas 25 calorías O sea Si te pones 200 mililitros Que más o menos Un vaso Otras 50 calorías Ya tienes 75 El huevo Tiene unas 70 calorías 75 Y el queso De un tar Total que En mis desayunos No llegan nunca A las 300 calorías Cosa que Me ayuda Pues que si a media mañana Me apetece tomarme Otro café con leche O una pizza de fruta En mi caso No tomo nada A media mañana Que está mal hecho Ojo Pero Puedes incorporar La comida Pues bueno Tampoco Intento no pasar De las 300 calorías 400 Como mucho Depende del plato La tortipizza No llega a las 300 Tampoco Porque ya os he dicho Como un huevo Tiene 70 calorías De un huevo 140 20 gramos de queso Que tendrá 20 calorías Va Venga 160 Los tomatitos Apenas tienen calorías Por eso digo que Entonces a media tarde Pues permitir el tomarte Un café con leche Con otra tostadita Y una loncha De jamón de pavo Por ejemplo O el que toma fruta Pues fruta Yo ni una cosa Ni otra Tengo que empezar a hacerlo Quizá A la noche igual En vez de comerme Toda la tortipizza Me comería la mitad No lo sé No lo he probado Pero es que a mi Por la tarde Me pongo a hacer cosas En el ordenador Y no me entra Así que Soluciones Las que queráis A ver Esto no es que sea La más sana del mundo Pero es que a mi No me gusta la leche Entonces pues Tomo las cápsulas Que vamos a hacer Que nos vemos mañana Sábado Que muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme Que seáis felices Y que hasta el próximo vídeo No os lo perdáis